Hola chicos, chicas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Soy Cristian Millán y nada, quería grabar este vídeo para deciros que el sábado 15 de julio, pues tengo el placer de, después de muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo sin ir a Bilbao, de bueno, de estar acompañando a mi amigo Julius NC en su fiesta Always, en Santana 27 y nada, que simplemente pues eso para que... Para que todos supierais que estoy muy, 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 muy ilusionado, muy contento, muy feliz de estar allí ese día y de volver a Bilbao, que hace la tira de tiempo que no estoy. Así que nada, por mi parte ya sabéis, rollo Radical, rollo Sonic, rollo Fabric, de todas las residencias en las que he estado, música, pues ya sabéis, muy del rollo de lo que yo suelo poner, mucho cantón, mucha melodía, mucho subidón y bueno, vamos a intentar hacerlo pasar súper bien, ¿vale? Así que nada, un besazo gigante y ya lo sabéis. Sabado 15 de Santana 27, Always, my new sense. Un besazo. Gracias por ver el video.